Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai con el noticiario semanal, si, noticiario semanal, este noticiario se hará una vez a la semana y tendrá noticias de Nintendo como siempre y me voy a meter ahora un poquito con Sony que PS Vita está cerca y hay mucha gente que le interesaría saber noticias sobre PS Vita, me voy a centrar un poquito en Vita, también un poquito en Playstation 3 y en Microsoft las cosas más buenas que encuentren las noticias más relevantes, de acuerdo, también voy a contar cositas nuevas sobre PC y demás, así que no os separéis de la pantalla porque empieza el nuevo formato de noticias de OmegaKai Y empezamos con Nintendo, teniendo una noticia bastante suculenta para todos los fans de Kingdom Hearts, ya tenemos nueva carátula, ya tenemos la carátula del juego, la estáis viendo justamente detrás de mi Me gusta bastante la carátula, no sé a vosotros, pero me ha llamado bastante la atención, llama bastante la atención, nada más que con el Mickey ahí apareciendo Mickey siempre tiene que aparecer en las carátulas, si no es que era un Kingdom Hearts Como muchos saben ya el juego va a salir el 29 de marzo en Japón y esperamos que no se retrase mucho en Europa porque somos muchos los que estamos deseando catar este juego El juego utilizará Circle Pad Pro, de acuerdo, y se le suma a una lista que cada vez se engorda más de juegos que van a utilizar este accesorio de 3DS Como son Metal Gear, Solid 3D, Kid Icarus y creo que también Luigi's Mansion 2 van a utilizar Circle Pad Creo sinceramente que en un futuro todos los juegos de Nintendo 3DS van a utilizar Circle Pad Pro Y que estamos a la espera del anuncio de la nueva Nintendo 3DS, la nueva versión de Nintendo 3DS, como muchos saben seguramente va a salir No se ha anunciado nada, pero está claro que la siguiente revisión de 3DS va a ser una 3DS con un segundo Pad, como todos pensarán Y estamos atentos a Letters de este año, a la feria más grande de videojuegos, para quien lo sepa, a Letters de 2012 A ver si Nintendo nos desvela un poquito más y ya calla los rumores sobre una nueva revisión de Nintendo 3DS ¡Esperemos! Nueva demo disponible en eShop, se trata de Crash 3D, una apuesta de Sega por las plataformas y los puzles Yo aún no la he probado, estoy hablando sin saber básicamente, aunque a mí directamente no me llama mucho Pero bueno, para todos los amantes de las demos que siempre me preguntáis ¿Eh Omega? ¿Ha salido alguna demo nueva? Pues aquí la tenéis, Crash 3D de Sega Y acabamos con las noticias de Nintendo con un pequeño rumor que ha salido, aunque cada vez son más comunes este tipo de rumores Sobre Monster Hunter 3G, que podría salir en América y Europa con multijugador en línea La revista EDGE, ¿vale? Con su información lo ha asegurado, aunque yo no me tomaría muy en serio esto Aunque como ya he dicho, hay muchos, muchos, muchos rumores últimamente sobre que Monster Hunter llegará a Europa y América Eso está claro, puede ser, lo más seguro es que llegue, pero que llegue con multijugador online O sea, que estar atentos a los rumores porque pueden ser que sean ciertos Y como sean ciertos, Monster Hunter 3G va a caer y va a venirse a la casa de Omega Kai Hablamos de Sony, ¿vale? PS Vita está a punto de salir en el mercado Farta muy, muy, muy poco En concreto, 12 días Sale el día 22 de este mes Y aún con el poco tiempo que le queda por salir Sony sigue bombardeándonos con información nueva sobre esta consola En nuevos vídeos donde nos enseñan todo el potencial que tiene En concreto, son dos nuevos vídeos que han salido Mostrando el crossplay de PS Vita Y otro que nos muestra cuantísima customización pueden llegar a tener los juegos de PS Vita Gracias a su cámara, ¿vale? A su especie de realidad virtual que va a tener Etcétera, etcétera, etcétera Sobre todo en juegos como Little Big Planet Little Big Planet Así es como hablan los andalusos, ¿sabes? Little Big Planet ¿Vale? Así queda mejor, ¿no? Va a haber una customización impresionante Hasta el punto de poder coger fotos O hacer fotos a cualquier objeto que tengamos por casa Pudiéndolo utilizar dentro del juego O, por ejemplo, hacerte una foto a tu peinado Pudiéndola poner como una pierna O una cosa muy extraña O como peluca para alguien Podemos hacer una foto como en el vídeo Se ve a unas pinzas de la ropa Y podiendo utilizar esas pinzas para customizar cosas Va a ser una customización impresionante La verdad es que me ha dejado y alucinado Todo lo que se puede hacer con esto Bueno, el vídeo lo estáis viendo justamente de atrás Ya sabéis que dándole un clic a cualquier parte A cualquier parte, no, arriba a la izquierda Podéis entrar al vídeo, lo podéis ver También tenemos otro vídeo Que nos explica Crossplay de PS Vita Crossplay es como unir plataformas PS Vita y Playstation 3 Es como una forma de poder jugar A Playstation 3 desde PS Vita ¿De acuerdo? O jugar en modo local Con jugadores que estén jugando Por ejemplo, un juego de carreras A cuatro jugadores Dos jugadores están jugando con Mandox de Playstation Y otros dos jugadores están jugando con la PS Vita ¿De acuerdo? Está impresionante A esto también le sumamos que se podrá hacer en modo online Tú puedes tener un juego que también ha salido para Playstation 3 Y puedes estar jugando tú tranquilamente en tu salón online Con tus amigos que están jugando con Playstation 3 Ahora por ejemplo, pongamos un ejemplo imaginario Ahora que está tantísimo de moda el Call of Duty Los mods de Warface Imaginaros que el siguiente moda el Warface que va a salir Saldrá seguramente a finales de este año Ya se ha confirmado que va a salir un moda el Warface este mismo año Imaginaros que sea la final de año Que seguramente saldrá en esa fecha Lo estarán desarrollando para Playstation 3 Imaginaros que también lo están Lo están realizando para PS Vita El mismo, exactamente el mismo juego Con casi los mismos gráficos En una portátil Imaginaros estar en vuestra casa En vuestro sofá Con vuestro bracero calentito en invierno Mientras jugáis a un juego Que está jugando millones de personas Con una portátil Mientras os comunicáis Vía la party que tiene la propia PS Vita Con los jugadores que están jugando en Playstation 3 Sería bastante, bastante impresionante Y con esto deduzco Que a Playstation 3 le queda todavía mucho tiempo de vida Porque no pueden sacar un sistema de este tipo De este tamaño Para que de aquí al 2013 A de aquí a dos años ¿De acuerdo? Al final del 2013 Nos digan que Hola, nueva PS4 Y si la sacan seguramente será Compatible con PS Vita O eso espero Porque si no la gente que se ha comprado PS Vita Se va a quedar a dos velas Vamos a hablar un poquito sobre Microsoft En concreto Xbox 360 O Xbox Se habla de rumores Y muchos rumores son los que están apareciendo Sobre que el siguiente La siguiente Xbox Va a tener un mando En formato tablet Como puede ser El mando de Wii U ¿De acuerdo? Una tablet Ya sabéis lo que es una tablet No tengo que enseñaros que es una tablet La estoy viendo aquí de atrás La imagen que se ha encontrado Tendrá un tamaño parecido Entre PS Vita Y el mando de Wii U Más o menos Una cosa intermedia Y se tendrá pantalla táctil Y será en HD También tendrá los típicos botoncitos de Xbox Y bueno Es un rumor que Esto de las tablets Se está expandiendo demasiado Y puede ser que tengamos Una siguiente generación de consolas de sobremesa Llena de tablets Así que Estad atentos chicos Nuevos datos Sobre Resident Evil 6 Tenemos unas cuantas cositas nuevas De las cuales yo he sacado cuatro Que me han parecido muy impresionantes Para no decirlas todas en el vídeo Porque si no No termino nunca Tenemos Nuevos datos Por ejemplo Javo ¿Vale? Con J y con V Es un nuevo monstruo Capaz de regenerarse Y al que Chris Y su equipo Deben hacerle frente Tres campañas diferentes Y tres tipos de juegos Que serán Survivor Horror Shooter Y Beat End Up Que Beat End Up No sé básicamente Cómo será Esperamos que mole bastante Cooperativo offline Para dos jugadores Esto es normal ¿Vale? Resident Evil 5 Lo tenían Pero atentos a lo siguiente Online cooperativo Hasta seis jugadores Y multijugador Para Hasta Ocho jugadores Un Resident Evil Con multijugador Online De seis y ocho jugadores Es impresionante No se veía desde hace mucho En Playstation 2 Creo que había uno Que se llama No me acuerdo Comentármelo debajo Había un juego online De Resident Evil Que ahora mismo no recuerdo Leon ¿Vale? La parte de Leon Kennedy Es un regreso A los comienzos De la franquicia A los Survivor Horror Así que seguramente La campaña de Survivor Horror Se hará cargo Leon Kennedy Muchos estáis deseando De verlo Y sí Lo tendréis chavales Lo tendréis en Resident Evil 6 Y por último Vamos a hablar Sobre PC ¿De acuerdo? Esta noticia No la tenía pensada Pero la voy a decir Así rápido Ya ha salido en Steam Darknex 2 Ya está disponible Por un precio De Os lo voy a decir Ahora mismo Que me está cargando La página Creo que son unos 45 pavos No 50 50 euros The Darknex 2 Ya está disponible En PC A 50 euros En Steam El que se meta En Steam Seguramente verá Ahora un pedazo De cartel Arriba The Darknex 2 Es un juego Muy muy gore Que mola muchísimo Y aconsejo mucho Capaces para los gameplays Que se están haciendo Últimamente Hablamos de uno De los juegos Que llevan más tiempo Haciéndose Y es Diablo 3 ¿De acuerdo? Blizzard de nuevo Ha pospuesto La fecha de lanzamiento De Diablo 3 Al segundo trimestre De este mismo año O sea que Olvidaros todos aquellos Que estabais pensando Que a finales de marzo O principios de abril Iba a estar todo el día En vuestra casa Jugando a Diablo 3 Olvidaros Seguramente salga Para principios de verano Ojalá salga Para principios de verano Porque va a ser Impresionante Las viciadas Que yo Me voy a meter Si Omega Kai Seguramente Haga muchos vídeos De Diablo Y lo añade En su horario semanal Que O sea Estoy hablando En tercera persona Seré gilipollas Bueno Lo añadiré En mi horario Semanal Horario semanal Seguramente Diablo 3 Y me voy a inflar A jugar Y lo meteré Seguramente En este canal O sea que Atentos Más cositas Más cositas Nuevo vídeo Ha salido también De Diablo 3 Lo estoy viendo aquí De atrás En el que mencionan Las modos de dificultad Que tiene este mismo juego Estad atentos Porque si ponemos Modos de dificultad Pequeños El botín será menor Pero si ponemos Modos de dificultad Bastante altos El botín será mayor Pero seguramente Nos Matarán Los propios creadores Lo han dicho Seguramente Vamos a morir Si ponemos modos De juego Muy Muy altos O sea que El juego promete mucho En cuanto a la dificultad Para todo el que quiera Irse informando De que es Diablo 3 Y no lo sepa Porque quiera estar Al día Para cuando yo empiece A subir cosas de Diablo A mi canal Os podéis informar En una web Que me he estado viendo Últimamente Que es sobre Diablo Y es solamente En español Pasarse Porque está Realmente bien Y bueno chicos Espero que os haya gustado El nuevo formato Que os estoy dando A las noticias Y no No me voy a olvidar De Nintendo Como muchos estarán pensando Seguiré haciendo Unboxing De juegos de 3DS Cuando los compre Análisis De juegos de 3DS De hecho tengo pendiente De Resident Evil Revelation Y todo referente A Nintendo 3DS No me olvidaré Claro está También le daré Un poquito más de importancia A Nintendo En mis noticias Haciendo un poquito Más de noticias De Nintendo ¿Vale? Para difundir La palabra con Nintendo Y nada Pasarse por mis últimos vídeos Que los estoy poniendo por ahí No sé dónde los estoy poniendo Porque no los estoy viendo Porque ahora mismo estoy grabando el vídeo Pero seguramente los estaré poniendo por ahí Mis últimos vídeos Sobre el análisis de Silicon Pad Pro El gameplay que hice De Resident Evil Revelation El unboxing Pasarse, pasarse Esta semana pasada Estuve muy cargada De De cosas sobre Resident Evil Y bueno Espero que os gusten Un saludo Se despido Megakai Gracias por todo chicos Gracias absolutamente Os quiero mucho Y nada Adiós chavales Gracias 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 Gracias